Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Compañeras, compañeros, cada día que pasa más de cinco millones de personas están usando el transporte público tan sólo en la zona metropolitana del Valle de México. Y más allá de discursos o conceptos técnicos, la realidad es que cada traslado de los usuarios se están enfrentando a consecuencias de una mala planeación urbana y sobre todo de movilidad. También hay que decirlo, las y los transportistas se están enfrentando a una visión gubernamental que en lugar de promover su fortalecimiento, pareciera que están promoviendo su persecución. Yo quiero decirles que aquí en la bancada naranja entendemos que resolver esta situación implica muchísima coordinación entre todos los ámbitos de gobierno, que debe de ser promovida por leyes que estén pensadas a favor de la gente y su derecho a la ciudad, a la movilidad y sobre todo a la seguridad vial. Esta legislatura aprobó una nueva ley en materia que significó un paso gigante para construir un nuevo entendimiento sobre el espacio público. Y debo decirlo, fue de la mano y gracias a un compañero que le mando un gran saludo, el doctor Salomón Chertorivsky. Pero miren, insisto en que estas reformas van más allá de conceptos. Estamos hablando de personas que en su día a día pasan más de tres horas en traslado de transporte público. Y estoy hablando que en la zona metropolitana están circulando 4.8 millones de coches diariamente. Y claro que esto también debo llevarnos a hablar sobre lo injusto que es el aumento al costo del transporte, pero también de lo injusto de que no haya una estrategia de garantizar mejores condiciones para los amigos y compañeros transportistas. Esto también debe de llevarnos a hablar sobre el daño a la salud pública, que significa estar respirando emisiones de gases contaminantes, que en gran medida se genera por el terrible tráfico y por la ausencia de una política determinante que promueva la transición energética en la movilidad. Y en el Valle de México se sufre de problemas ambientales importantes. Y nada más imagínense que en el 2020, el año en que las ciudades se paralizaron, solamente en el Valle de México respiraron aire limpio 97 días. Esto quiere decir que sólo una cuarta parte de todo el año, como mexiquense joven, se respiró aire limpio. Esto no puede ser. Y créanme que me sumo al llamado de millones de familias que exigen una ciudad limpia, transitable y donde subirse al transporte público también signifique una buena experiencia y no una sensación de inseguridad. Compañeras, compañeros, qué mejor forma de cumplirle a la banda que estar aprobando reformas que sí sirvan, reformas que garanticen que ir a la chamba sea un momento tranquilo y no un delirio de persecución, reformas que pongan a trabajar a los gobiernos para que salir a la calle no sea un acto heroico y que verdaderamente podamos disfrutar de nuestras calles y de nuestro aire. Mire, miren, en la bancada naranja vamos a votar en favor de este dictamen porque contribuye al fortalecimiento de la seguridad vial, la movilidad sustentable y a mejorar la calidad de vida de quienes se desplazan día con día con el único objetivo de salir adelante. Pero este voto no es una concesión, sino un llamado a la exigencia para que todos los gobiernos, sin importar su afinidad política, se pongan a chambear para que la banda pueda usar las calles con paz y con tranquilidad, para que las niñas y niños respiren aire limpio, para que salir en bici sea una actividad segura y para que el transporte cuente con condiciones dignas para operar. En el Estado de México tenemos que reconocer que hay una gran deuda y es histórica con los usuarios del transporte público, así como con las y los operadores del mismo, que estos votos por la movilidad sean llamados de atención a los gobiernos metropolitanos para que se garantice que la banda tenga una buena experiencia. Es gente que sale a trabajar, a llevar el pan a la mesa y sobre todo ir a la escuela, a hacer su día a día y que se vea el apoyo que a la banda, más allá de discursos, hay acciones. Muchísimas gracias y es cuanto, presidenta.